Los motivos de la marcha son nada más que pedir justicia por Noelia. La familia y los amigos no estamos de acuerdo con el procesamiento de homicidio simple que se le dio al homicidio, en fin. Creemos que fue un homicidio especialmente agravado por las circunstancias en las que se dio. Noelia estaba aislada, no tuvo oportunidad de defenderse. Y también es un llamado a la concientización de la gente de que denuncie, porque es un caso más de violencia de género y no un crimen pasional como también se lo catalogó. Llamamos a la conciencia a las mujeres que denuncie, que se animen a denunciar. Entonces la marcha, la convocatoria es pedimos justicia, pedimos que se revoque el procesamiento de este señor, pero también pedimos que las mujeres hablen, no callen más y denuncie. Saldrá de la terminal de Melo a la hora 14, vamos a ir por Justino Muniz hasta el juzgado letrado, donde le daremos una proclama y esperaremos una respuesta de la fiscal. Será en silencio y con respeto. Y aquellas personas que me han pedido participar con vestimenta de color negro, algunos que quieren llevar una velita, pueden hacerlo. También pueden llevar cada uno sus carteles, tanto referido a Noelia como a otros casos de violencia de género. Andrea, ¿ya han tenido contacto con alguna de las autoridades? ¿Allí del juzgado, la fiscal, saben si lo va a recibir o va a ser espontáneo? No, va a ser espontáneo, no hemos tenido contacto con la fiscal. Incluso hace pocos días que pudimos saber quién es la fiscal del caso. Y esperemos entonces alguna respuesta. Tenemos, por medio de un abogado, nos cuenta de que se lo cataloga como homicidio siempre y cuando el homicidio haya sido en defensa propia. No fue el caso de Noelia, ella no atacó nunca al homicida, por lo cual queremos que se realice. Y nos pidieron que nos moviéramos, que querían hacer algo, que no querían dejar quieto esto. Tampoco, como hace ya 15 días reciente, la situación en la que se encuentran los familiares es bastante triste, ¿no? Suponemos que sí, van a estar presentes algunos de ellos.